I don't know how to talk to you ¿Por qué me empiezas avergonzando? ¿Qué deseos te concedo si me juras tu amor con mi amigo? Me gusta como baila también en el libro ¿Te agarré? No, te agarré así Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tatiana Como ves en el título del video, hoy voy a hacer el 20 Songs Tag Este tag simplemente consiste en responder una serie de preguntas y contestarlas con canciones Este tag es viejísimo que en YouTube, así que creo que todo el mundo lo conoce Así que vamos a empezar La primera pregunta dice canción favorita Y bueno, mi canción favorita siempre va cambiando O sea, no tengo una sola canción favorita Siempre con el tiempo como que van cambiando y así Pero mis canciones favoritas del momento son dos Y son Closer de The Chainsmokers con Healthy Y Too Good de Drake con Rihanna Canción que más odias Bueno, no es una canción que odie Sino es una canción como que me cansé ya de escucharla O sea, la escuché tantas veces que me cansó, que me pudrió No es que la odie, por eso es que ya me dejó de gustar O sea, ya como que ya no la escuchas por eso mismo Canción que te pone triste Una canción que desde siempre como que me pone triste Pero porque el simple hecho de que el mensaje que tiene es como muy lindo Y es como que también muy triste Habla de un poco de la actualidad de todo lo que le está pasando al mundo Y es una canción como muy emotiva Y me encanta el mensaje que tiene Y es Where is the Love de Black Eyed Peas Bueno, esta canción me hace acordar mucho a mi mejor amiga Porque me hace acordar al concierto de Katy Perry el año pasado Y esta canción era la segunda que cantó Katy El recuerdo que me trae es como de ese sentimiento Como esa sensación de asfixia O sea, de que estás literal sin aire Como que estás toda comida y a estar Y yo targa así como mirándola a mi mejor amiga y a estar Canción que te ponga feliz Bueno, una canción que me ponga feliz sería como cualquier canción Porque como que yo soy una persona muy como enérgica Entonces como que cualquier canción me hace sonreír y me hace poner feliz Así que una canción, por ejemplo, que me hace poner feliz Canción que te recuerda un momento específico Bueno, me costó muchísimo pensar esta canción Pero una canción que me hace acordar a algo Es la canción de Mi Alarma Y me hace acordar de que me tengo que levantar Eh, sí, esta canción que tengo para Mi Alarma Es como una canción súper ruidosa, súper hincha pelotas Entonces, sí, esta canción me hace acordar a que tengo que despertarme Canción cuya letra te sabes perfectamente Bueno, casi todas las canciones que tengo en mi celular me las sé completamente Porque soy una adicta a la música Pero, por ejemplo, una canción que me la sé completa Que cuando la escuché a los 15 minutos ya la tenía acá en mi cabeza Porque como que se me súper pegó Es Colors de Halsey Canción que te haga bailar Yo con cualquier canción bailo, o sea, con cualquier cosa bailo Porque sí, me da lo mismo Pero, por ejemplo, una canción como que... No sé, como que... Me da ganas de... Gracias, eso era lo que quería Una canción que sí que me gusta como para bailar o así Es esta Canción que te ayuda a dormir Bueno, creo que me ayuda a dormir Alguna de Lana del Rey Porque como que su música es muy tranquila y es muy calma Y como que me ayuda a como estar como en paz Y así tranquila Entonces creo que alguna canción de Lana del Rey sería la indicada para ayudar Canción que te gusta en secreto Bueno, yo soy amante de la música Me gusta todo tipo de música Pero de alguien que nunca me esperé O sea, que me gustara una canción Es de Tini, esto es él Y me gusta bastante esa canción Me gustó bastante Canción con la que te sientes identificada Me siento identificada con una canción de todo y luego porque me gusta muchísimo Porque siento como que me... Se expresa muy bien Como de lo que yo me siento a veces Y... Y sí Canción que solías cantar y ahora odia Hay una canción que contaba cuando era como muy chiquita No muy chiquita No sé Cuando... Antes Y bueno, y antes como que no sabía muy bien el significado Yo la cantaba porque me gustaba Ahora como que no la escucho No me gusta más Porque la canción es vieja Pero es una canción de Cristina Aguilera Vamos, vamos Canción de tu disco favorito Hay muy pocos discos que escuché completamente Pero uno que escuché y la verdad que me encantó Y lo que más me encantó es que todo el disco está en YouTube Es el disco de Halsey Me lo escuché completo, completo, completo Y lo tengo descargado en el celular Y no me canso de escucharlo porque es un disco genial Así que si lo quieren escuchar está en YouTube Pero mi canción favorita de ese disco es Roman Holiday Canción que puedes tocar con un instrumento No es la verdad que soy como el ser más inútil para tocar un instrumento Intenté tocar la guitarra, fracasé Y bueno, el único instrumento que puedo tocar es la flauta dulce Porque nos enseñaron en la escuela O sea, creo que casi toda la población argentina sabe tocar con la flauta Pero sí, puedo tocar la canción del Titanic Una parte de la canción del Titanic Canción que te gustaría cantar en público Y bueno, lo estuve pensando muchísimo Y la canción que me gustaría cantar en público Es como una canción como que también me representa O sea, va de la mano con la otra que me representa Porque creo que es una canción como que nunca tenés que apresurarte De que como que todo llega Y que cuando menos te des cuenta Viena viene Viena viene a vos Entonces sí, como que representa eso Y sí, esa es una canción que me gusta mucho Y que también me representa La canción de Viena, de Billy Joel Pero yo tengo la versión de Ariana Grande Así que esa es como la versión que siempre escucho Pero sí, esa canción me encanta La letra es hermosa ¡Viena viene a vos Canción que te gusta para conducir! En el auto me encanta escuchar como música bien fuerte Y entonces como que canciones como bien punchy Y bueno, si tuviese auto y manejaría Escucharía estas canciones Canción de tu infancia Tengo varias canciones que representan a mi infancia Y creo que son dos o tres Creo que son como que representan mi infancia sí o sí Y una canción que escuchaba un montón ¿Se acuerdan de esa canción que Hilary Duff tenía miedo de cantar Pero después apareció Hilary Duff Y la ayudó a Hilary Duff Para que después Hilary Duff y Hilary Duff cantaran juntas? Bueno, esa canción Que este es el momento guapo Hey now, hey now This is what dreams are made of Hey now, hey now Que este es el momento guapo Y otra canción que también representa mi infancia muy bien Es una de Cantaniños Era adicta a esa canción Y me encantaba Y era Quieres ser mi miel? Creo que era Si serás mi miel otra vez Ah, no Bueno Es de Catrasca Pero también era como Creo que en Catañíos O capaz O capaz le estoy mandando cualquiera Pero bueno, era algo así ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? Ahora que la estoy escuchando de grande Me parece que era como medio zarpadita Para la edad Quieres ser mi miel esta noche Serás mi miel Mal pensada Canción que nadie espera que me guste Bueno, creo como que yo A mi me gusta más el pop Y todas esas cosas Así como Nada que ver Pero era una canción De la banda de Pretty Reckless Es una canción de la banda De Taylor Monson Que hacía de Jenny En Gossip Girl Y no sé Me encanta esa canción Es como que nada que ver Con lo que siempre escucho Y no sé Me gusta mucho Es como muy No, no No, no Pero como No Canción para mi boda Yo la verdad Estaría feliz Con cualquier canción Porque es mi boda Entonces estaría feliz Más por la boda Que por la canción Pero una canción Que me gustaría Porque Porque sí Que siempre Como que Me parece como Una de las canciones Más románticas De la historia De la música Y de la humanidad Es esta canción Y la última pregunta De este tag Es canción Que quieres que suene En tu funeral Y yo la verdad Quisiera que no suene Ningún tipo de canción En mi funeral Una canción capaz En un piano O algo así Pero otra Algo tranquilo Pero la verdad No me gustaría Que suene ninguna canción Porque creo que Eso va a acompañar A que estén más tristes Y así Perro No sé No Me están tomando el pelo No puede ser esto Así que sí Espero que les haya gustado Muchísimo este video Como a mí me gustó hacerlo Si compartimos algún gusto O si quieren hacer este tag Pueden hacerlo Pueden comentarme Sus canciones favoritas Y demás Acá en los comentarios Y no olviden suscribirse Al canal Y nosotros nos vemos En un próximo video Con el temita del pulso La precisión Y todas esas cosas Así que cuando aprendí Estos trucos Siempre los hago Para poder hacer Un poco más decente La línea del delineado Si te interesa saber Estos trucos Seguí viendo Bueno El primer truco que tengo El titani El titani Contigo Contigo